¿Qué tal amigos? Bueno, nuevo misterio con el caso Daniel Sancho y es que por lo visto, como sabéis, el otro día estuve en el canal del compañero AxelBlaze16 y bueno, ha conseguido algo inaudito, ¿no? Que nosotros ni siquiera preguntamos a los reporteros ni a los periodistas que trabajan en T5 porque sabemos que nos van a decir que no pero bueno, sorprendentemente, le dio una gran exclusiva, una hora de entrevista, la cual pues vamos a reaccionarla con su permiso, por supuesto y bueno, por lo visto, algo que nos llamó la atención tanto a él como a mí cuando me lo comentó por privado antes de ver el vídeo en el directo que lo reaccionamos, un extracto dentro del directo del otro día, reaccionamos a ese vídeo que vamos a ver ahora mismo bueno, es que Daniel Sancho estuvo pagando en BATS, que es la moneda de Tailandia, hasta el momento que sucedió el crimen una vez que se terminó, o sea, había sucedido el tema del crimen, comenzó a pagar en dólares, ¿no? Bueno, esta teoría, aunque él no se quiere mojar y no sabe a qué es debido, a ver, nos imaginamos que es sería del difunto, ¿no? Como él bien dice en el vídeo que seguramente pues una vez que ya Edwin no está y tal pues le coge el dinero, ¿no? Entendemos que sería así, pero bueno, esto se tiene que investigar, ¿vale? Es una hipótesis, no es una información mía, así que bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho primero vamos a ir con cómo le ha tratado a la prensa, ¿vale? Os resumo que a la prensa se le trató bien, el único problema que hubo fue en el caos de lo que fue la rueda de prensa con el tema del idioma, pero que con respecto a la prensa se dio incluso un catering para que ellos estuvieran comiendo y bebiendo sin ningún tipo de problema y se les trató bien entonces eso lo quiso aclarar, ¿vale? Esa parte no la pongo porque se haría el vídeo muy largo pero sí que es cierto que, para que veáis que lo que va a decir ahora llegó a la cárcel de cosa muy recién llegado del avión fue llegar y pegar y en cuestión de 5 minutos estaba en directo con el director de la cárcel dentro de la cárcel y grabando dentro de la cárcel algo que en España dice que nunca podría haberlo hecho, ¿no? Así que vamos a escucharlo y vamos a racionarlo Cosa muy, ¿no? Lo que es la cárcel de cosa muy Vicky, hiciste también como varios vídeos dentro, ¿no? Dentro, hablando con el director, por ejemplo ¿Cómo fue esa relación? ¿El trato con los periodistas, etcétera? Pues bien, como siempre, el director... Es que ya te digo, se han criticado mucho aquí cosas de Tailandia pero es que han sido maravillosos Nosotros, cuando llegamos los primeros días, el director de la cárcel a todos los que íbamos nos abría su despacho nos contaba todo lo que nos podía contar de cómo era la cárcel, de la situación en la que estaba Daniel y ya está, nos han atendido muy bien La verdad que el hecho de que le abra la puerta a todos los periodistas Yo indicaría que es mucha transparencia Otra cosa es que no sean cautos Que haber visto desde fuera, en mi opinión creo que no han sido demasiado cautos Es decir, tú tampoco puedes abrir la puerta a todo el mundo Aquí nos enteramos todos a la vez con un comunicado o con una rueda de prensa Pero aquí a cuenta gota Venga, entra tú y te explico Venga, ahora entra tú y te explico Sí que es verdad que ahí no veo un poco de desorganización No lo veo Lo que pasa es que, claro, que ya Llevamos aquí dos semanas y ese hombre tiene que seguir trabajando y tampoco podemos estar haciendo la entrevista todos los días Entonces, pues ahora, el señor ya nos dice que no podemos estar todos los días tocando a la puerta uno por uno porque tendrá que hacer las gestiones correspondientes de su trabajo Pero nos han atendido muy bien Y nos han dado entrevista a todos los medios En mi caso, tuvimos una entrevista en directo Luego le grabé un reportaje Y a la pencha Aquí nos han tratado muy bien Nos lo han puesto más fácil que en España En España es imposible grabar en una cárcel a un director de una cárcel O sea, un director de una cárcel tendría que solicitarlo burocráticamente Lo que os decía, ¿no? Para que veáis cómo funcionan las cosas que tú vas a cualquier... No a la cárcel A cualquier sitio que tú quieras grabar Incluso a una empresa privada Bueno, eso tiene la mínima burocracia de espérate voy a hablar con el jefe tal y cual No, no, no O sea, vas a una cárcel Que para hablar con el director incluso no solo tienen que querer el director sino las autoridades ¿No? Entonces habría una burocracia de incluso días Y aquí en cinco minutos Venga, pasa que te abro O sea, es flipante En España, ya os digo Ni siquiera el propio director tendría esa potestad Tendría que pedir permiso a la junta de la comunidad autónoma correspondiente O incluso, no sé si al gobierno ¿No? No sé qué Y una cárcel por dentro Yo hace años que no te dejan entrar a ninguna para nada O sea, imposible O sea, no se puede grabar en España un plano de una cárcel Claro, y ahí a ti te sorprendía ¿No? Que te dejaran entrar ¿No? Por ejemplo, a esa cárcel hablar con el director Sí, yo el primer día A ver si es que también hay veces que la suerte te acompaña otras veces que no Ahora voy a explicar lo que os dije antes ¿No? ¿Cuánto tiempo tardó en, bueno en colarse entre comillas en la cárcel en poder que lo dejaran entrar ¿No? Y ese día yo fui recién aterrizado fui a la cárcel entré para adentro hablé con unas cuantas personas mira tal no sé qué querría hablar con el director le expliqué lo que necesitaba y a los 5 minutos estaba atendiendo en directo O sea que ¡Guau! En 5 minutos estaba atendiendo y además en directo ni siquiera grabado por si no le gusta espérate ponte pa' acá ponte pa' allá no, no en directo Bueno, pasamos al siguiente corte ¿Vale? Que lo tengo aquí ¿Qué pasó con el dinero de Edwin? Y lo curioso que os estaba comentando al principio del directo también por qué pasó algo que no se ha comentado en televisión por qué pasó de pagar en VATS a dólares ¿No? Algo que no sé si se está investigando pero que sería bastante interesante investigar porque bueno ahí estaría quizás podría estar parte del móvil de este caso ¿No? Es decir si de repente pasa de pagar en VATS desde que él llega hasta el crimen y después del crimen presuntamente que él lo cometió empieza a pagar en dólares ¿De dónde salen esos dólares? Si Edwin tenía dólares casualidades ¿No? Bueno casualidades yo creo que está claro ¿No? Pero bueno cada uno ya sabe cómo funciona esto Bueno vamos a pasar el anuncio y ahora y ahora lo vemos porque la verdad que es algo bastante curioso que se comentó aquí como unos días y tal que fue como Edwin tenía 80.000 dólares se había comentado después que eran 20.000 y después se dijo que había Esta antes de decir el tema de los VATS y que luego comenta que pagan dólares también está muy interesante esta explicación ¿No? Es lógico ¿No? Dice bueno aquí la verdad que cometemos errores pero cometemos errores porque a ver cuando un compañero dice por ejemplo ¿No? Va a poner un ejemplo de Rodolfo Sancho viene hoy si yo digo y soy de Telecinco y soy una empresa fiable ¿No? Y yo digo que hoy viene Rodolfo Sancho pues mis compañeros hacen eco y es lo que me pasó a mí dijo él que si va uno y publica en el AVE no ha dicho ninguno pero por ejemplo ¿No? En un sitio formal ¿No? En la AVEC del mundo tal cual y de repente dicen que eran 40.000 dólares pues uno va y lo más ligero que intenta es dar la última hora ¿No? Ya 9.000 ¿No? ¿Qué pasó realmente ahí? Exacto Pues nada pues lo que pasa muchas veces que uno dice una cosa y ya todos vamos detrás dándola por buena eso es el error que cometemos mucho porque se supone que cuando alguien publica algo es verdad porque si yo digo en la tele hoy Rodolfo Sancho no viene hoy a la isla se supone que lo estoy diciendo porque lo sé y no me lo estoy inventando o porque mi fuente es fiable yo que sé pues alguien Bueno eso no pasa a nosotros ¿No? Nosotros damos noticias por buena como no puede ser de otra manera cuando nos agarramos pues yo que sé a la razón a la vanguardia y damos noticias sobre lo que sea del cotilleo ¿No? Damos por buena entendemos que son fuentes fiables si nos vamos a otras que son fake que sabemos que son fake evidentemente ya sabemos que lo estamos haciendo mal pero si tú te vas a una fuente fiable muchas veces nosotros no tenemos la culpa ¿No? Es verdad que hay que esperar un poco más ¿No? en el caso de algunos datos de este caso y tal pues puede ser pero al final estamos con la última hora hay mucha desinformación hay mucho que bueno que no sabemos de dónde se sacó esos 40.000 euros que al final eran 9.000 o a lo mejor eran 40.000 y él lo fue gastando ¿No? Por como por lo que va a decir después ¿No? Hombre tanto no pudo gastar ¿No? Eso sí que es cierto pero algo gastó algo gastó con dólares Yo no sé quién fue el primero que publicó que en la casa se habían encontrado 20.000 dólares y allí vamos todos detrás Sí Sí, sí, sí O sea me refiero es que es una que viene gente alguien algún periodista publica no sé si en tele en prensa escrita o digitales en la casa se encuentran 20.000 dólares entonces a menudo cometemos el error o no pero bueno pues ya si ya fulanito dice que el policía de tal según fuentes de la policía de Copangá había 20.000 dólares en la casa pues ya damos todo por creíble que había 20.000 dólares en la casa y luego resultó que menos 20.000 eran 9.000 Bueno esas cosas pasan que ya te digo cuando empiezas a querer información de un caso faltan noticias que luego o no son verdad o no son o hay que matizarlas A mí me llamó mucho la atención mira una cosa que me llamó mucho la atención fue que Daniel Sancho llega a Bangkok o sea llega a Tailandia pagando en BATS y todo lo paga con BATS que es la moneda local de aquí Ojita aquí es donde viene un poco un poco el dato inesperado que no se ha dado en televisión y que no entiendo lo regalan YouTube yo me alegro por hacer pero es flipante es una bomba ¿no? puede parecer una chorrada pero al final puede ser el móvil del crimen al final no es ni pasional a lo mejor es económico porque estaba pagando en BATS que era el dinero que él había intercambiado por euros euros por BATS para poder vivir allí o sea vivir allí para convivir allí los días que esté y luego de repente empieza a pagar en dólares ¿no? que por lo visto se puede pagar en dólares ¿no? lo que está dando aquí en Tandé Jorge Luque entonces ¿a qué es debido? pues a que después del crimen todo lo pague en dólares el móvil podría ser económico o podría ser económico y pasional las dos cosas es algo que que bueno en su momento pues se dirá exactamente cuál será el móvil del crimen porque en teoría siguen investigando ¿no? pero atentos a lo que dice cuando está él está primero dos días solo aquí y todo lo paga con BATS aquí va a una moto con BATS y todo lo iba pagando con BATS compra los cuchillos con BATS etcétera y justo después de la muerte de Edwin empieza a pagar con dólares a mí eso me me llamó la atención en un detalle pero digo sí, sí, sí a ver, a ver a ver ¿qué fue lo que compró con dólares o qué pagó realmente después? pues por ejemplo el kayak el kayak el kayak justo después de producirse la muerte él compra un kayak y la señora del kayak no se lo quiere alquilar porque era de noche dice yo de noche no lo alquilo y al final él claro, le ofrece mil dólares y la señora del kayak dice bueno, venga pues toma el kayak y se lo resta se lo vende porque dice claro mil dólares ¿de dónde saca mil dólares para comprarlo? lo quiere alquilar para deshacerse de partes del cuerpo ¿vale? no era hora tal cual yo ahora no lo alquilo ya es de noche tal y cual bueno, pues te lo compro te ofrezco mil dólares claro allí las cosas funcionan también un poco como oye me estás ofreciendo más de lo que vale un kayak pues claro que te lo vendo ¿no? pues llévatelo te doy un lacito por mil dólares te doy un lacito ¿no? imaginaros si allí pues cuesta un kayak 250, 300 o 500 dólares al cambio en batch me refiero imaginaros ya uno usado viejo tal cual y te ofrecen el doble de lo que puede costar un kayak nuevo pues le puse un lacito ¿no? llévatelo llévatelo chico mil dólares ¿de dónde sacó esos mil dólares? curioso ¿cuántos viajes tengo yo que hacer con turistas para conseguir mil dólares? pues eso es un detalle que me llama la atención porque si no o sea cuánto bueno eso podría investigarse también en plan justo después esos mil dólares ¿de quiénes eran? se los quitó ya al difunto tan rápido ahora aquí es lo que yo dije ¿a quién se los quitó tan rápido al difunto? ¿puede ser ese móvil el económico o el económico y un poco del pasional o solamente ha sido económico durante todo este tiempo? sí, ahí hay algunas cositas por cerrar o por saber también ahora que hablábamos del dinero de esos 80 mil que se comentaba también en prensa ahora que recuerdo también la hermana de Edwin me parece que dice algo así también en alguna entrevista como que ella pensaba que sí llevaba ese dinero y que era para comprar algunas máquinas para su clínica y tal no sé resulta extraño también esa declaración si es como se dijo que es para comprar algún tipo de maquinaria porque a lo mejor en Tailandia sea más barato y vino a mirarla a verla en persona para luego comprarla y mandarla por paquetería ya me entendéis puede ser puede ser que fuera con ese montante con ese dinero ¿no? a derrochar aquí o a lo mejor pensaba comprar algo bueno, no tengo ni idea es que claro es que todavía faltan cosas por saber o imagínate que ese 9000 dólares era para pagar algo a Daniel o que le debía a Daniel claro, es que hay falta mucha información por saber entonces ya hay especular a ver cuando se sepa los abogados tengan toda la información de lo que se ha investigado pero a lo mejor hay una conversación que habla sobre esos 9000 euros 9000 dólares ya claro que nos faltan las conversaciones por el teléfono tanto de que aparezca el teléfono de Edwin Arrieta como los mensajes en teoría amenazantes que tenía Daniel Sancho por parte de Edwin Arrieta ¿no? una vez que eso se coteje y tengamos más información a lo mejor sabemos de dónde tirar por el tema económico ¿no? de si se habló de dinero si nos habló de dinero ¿qué tipo de amistad o qué tipo de negocio querían hacer si es que iban a hacer algún tipo de negocio? en fin ¿y no crees que también habrá que a lo mejor investigar fuera de lo que pasó aquí? o sea ir un poquito más allá para cinco señales que la menopausia se acerca está sintiendo mucho estrés y cansancio fuera de lo normal ¿a intentar saber realmente cuál fue el móvil o crees que realmente no hace falta en este caso? no, no esto lo harán claro yo si fuera el abogado de la acusación de Edwin intentaría pues no lo sé imagínate se ha dicho que si le tenía una tarjeta de crédito a nombre de Edwin que usaba Daniel que si tal no sé imagínate que eres el abogado de Edwin y vas descubriendo y resulta que con la muerte de Edwin Daniel gana X cantidad de dinero o no tiene que pagar X deudas o si fuera el abogado de Daniel y puedo demostrarlo porque es verdad a lo mejor es verdad que habría sucedido una amenaza muy grande claro eso ya es trabajo de los abogados cada uno intentar defender la teoría que vean oportuna y después el juez decidirá y ya está que ojo a lo mejor a Daniel le interesa más confesar y ya confesar 100% porque la justicia tailandesa si confiesas a lo mejor es más laxa tu condena que si andan mintiendo y se demuestra que están mintiendo entonces bueno pues sí la verdad lo vamos a dejar por aquí vale para mí creo que esto ha sido lo más interesante de la entrevista insisto está interesante entera pero bueno hemos reaccionado a lo que creía que era más importante gran exclusiva de Assel insisto vale quiero recalcarlo porque normalmente bueno según me comentó este reportero este corresponsal de Telecinco en Tailandia le preguntó a su jefe o sea lo curioso no es bueno el tío se tiró al charco venga voy a hablar con un youtuber no 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 él preguntó a su jefe y le dijo que no había problema también el hombre explica al principio del directo que está super pillado de tiempo que están durmiendo muy poco pasando mucha calor porque allí hace mucha humedad y hace mucha calor y que prácticamente tienen entre entre que empiezan es que está para todos los programas desde por la mañana hasta por la tarde-noche tiene para todos los programas incluso para los informativos y para conectar en directo o sea imaginarse que es todo el día así y tiene pues cuatro o cinco horas para dormir y muchas veces lo que tienen entre un programa y otro entre fiesta y así en la vida pues o sea entre así en la vida cuatro al día por ejemplo dice que tiene a lo mejor pues una hora para comer o para descansar o para lo que sea o para seguir buscando información ¿no? y bueno que le haya regalado ¿no? una hora es brutal así que enhorabuena y bueno aquí tenéis un trozo de la entrevista si la queréis ver completa os vais a su canal AxelPlace16 nos vemos en el siguiente vídeo dejen vuestros comentarios un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!